Este es un informe especial Han herido a una persona, a una pareja más que todo, a una pareja a la han herido Pero vamos a ir con Julio Ruiz para que nos dé mayores detalles de lo que está pasando ahí siempre en la ciudad de Danil Y también han detenido a la persona que ha disparado Voy con usted Julio Ruiz Este es un informe especial A este informe especial, repito, mucha atención Han detenido a una persona que ha disparado en contra de una pareja Se informa que al hombre, tres impactos de bala en su cuerpo Y que la mujer que le acompaña recibió un rozón de bala A ambas personas le han llevado a un centro asistencial Julio Ruiz con más detalles Adelante Julio Gracias abogado Mire, vamos a relatar lo que ha acontecido aquí en la tarde de este día Cuando se celebra el 176 aniversario Este hecho es agilado Se ha dado en un comedor mexicano Que está ubicado en las gasolineras Y pues aquí un sujeto con pistola en mano Sirió a una pareja Le infirió varios disparos Tenemos los nombres de las personas ya Se trata de Cristian Fernando Pineda Hernández De 19 años de edad Y Mariana Noemí Arquijo Turcio De 15 años Son menores No son jóvenes Repetimos los nombres Cristian Fernando Pineda Hernández De 19 años Un informe especial Mariana Noemí Arquijo Turcio Mariana Noemí Arquijo Turcio De 15 años Ellos son Tenemos tendidos de El municipio de San Matías Estaban pues Compartiendo ahí Lo que es de comida mexicana Cuando este sujeto llegó Y sin mediar palabras Le infirió El joven se encuentra en estos momentos En un estado Reservado Ya el personal médico Del hospital Gabriel Alvarado Está dando Todos los 10 primeros auxilios Para salvarle la vida A este joven El hechor Bueno La persona que cometió la agresión Ha sido detenido Y trasladado A la jefatura departamental Número 7 Ya está plenamente Identificado Esta persona Verdad Que pues Y le infirió Le infirió Varios disparos A esta pareja Que se ha encontrado Pues Almorzando En un comedor Mexicano De la localidad Donde estaba ubicado Precisamente Las gasolineras Ya las autoridades Pues prácticamente Han detenido Al hechor Lo han identificado Verdad Algunos testigos Y también Con la colaboración De algunos ciudadanos Pues se ha logrado Detener Y trasladarlo Hasta La jefatura departamental Número 7 Vamos a estar en la espera Por supuesto Del estado de salud De esta persona Que pues Tiene Dos impactos De bala Dos perforaciones De bala Localizadas En su tórax Están siendo atendidos Por parte del personal Médico Vamos a esperar Por supuesto De cómo De cómo Evoluciona Verdad El estado de salud De este joven Que repito Son originarios Del municipio De San Matías Acá Vecinos Del municipio De Dan Bueno Gracias Gracias a nuestro compañero Julio Ruiz Por este informe Desde la zona oriental Del país Quedamos al pendiente De más información De más detalles Cuál es el estado de salud Cómo evoluciona Esta pareja Que fue tiroteada Cuáles fueron las causas Qué es lo que ha ocurrido En el lugar Y ojalá Que la persona A la que se le ha dado Captura Pues pueda hablar Y pueda dar la versión Que a él le compete De los hechos Pero Dan